En un ratito vas a tener toda la música de Radio Disney, pero bueno, ahora estamos con Mega Mañanas Informales y de eso se trata, de informarnos. Habíamos hablado ya en el día de ayer con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, justamente de Pehuajó, Rosana Rossi, y nos contaba sobre algunos problemas que venían teniendo las farmacias con respecto a esto del desfinanciamiento, así lo mencionó, y bueno, hubo una reunión con Obras Sociales, específicamente con Yoma, y queríamos ver si había algún resultado con respecto a eso, así que estamos en comunicación directa ahora con la presidenta, Rosana Rossi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro, gracias a ustedes por comunicarse. Después que te comunicaste con nosotros y nos contaste que, aunque estaban, según lo que vos dijiste, lo tenemos grabado, aunque estaban pagando las obras sociales, sin embargo, esos tiempos que tardaban en pagar, aunque estaban en un convenio, ya no eran suficientes, porque ahora ustedes tenían que pagar más y antes, ¿no? Entonces se les complicaba, estaban pagando muy tarde, la realidad había cambiado y entonces esto les producía un problema a la farmacia. ¿Es eso lo que dijiste? ¿Me lo recordás? Sí, una parte en realidad es esa. Venían cumpliendo muchas obras sociales con su plazo de pago, que ahora es inviable cobrar a 60, 90 días y a 30, dada la situación actual del país. Pero bueno, hay otras obras sociales que teníamos desfasado muchísimo más cantidad de tiempo, que es principalmente, y por eso se han reunido y ha habido buena voluntad de parte del IOMA y de parte de quienes están a cargo, de saldar parte, digamos, de la deuda que el Instituto tenía para con nosotros. Convengamos que los convenios están firmados, pero bueno, dentro de eso algunas cosas no las veníamos cobrando, de hecho todavía no tenemos cobrado la parte de accesorios de agosto, septiembre y octubre, que es a 30 días, o sea, uno lo presenta en julio y lo cobra a los 30 días, lo cual sería hacia fines de agosto, primeros días de septiembre. Eso nos desfinancia también porque son, como dije, también por la radio, productos caros. Más allá de toda la desaveniencia y demás, de que les tocó a algunos farmacéuticos, el tema de droguería y todo, que fue en un momento dado, existía este problema de falta de los pagos. Cuando decís desaveniencia con las droguerías, ¿a qué te referís? Que no pudimos pagar, que tenemos muchísimos resúmenes adentro, que nos cortaron las cuentas. Pensá que nosotros, por ejemplo, lo que vendimos en julio, que no hemos cobrado de accesorios, que es toda la parte de pañales, para cosas muy caras, nosotros todavía no la cobramos y la vamos a cobrar al valor del precio de julio. Entonces, para nosotros, si vos la compraste el primero de julio, el 15 de julio máximo, la droguería te pide el pago. Y nosotros todavía esa parte no la hemos cobrado, no la tenemos nosotros ni en la cuenta, ni como notas de crédito, ni débito. Eso fue un corrimiento grande con respecto a lo que nos sucedió con IOMA. La reunión fue muy fructífera en el día de ayer, el miércoles sacaron un comunicado. Aún hoy no te puedo decir si está el pago ni cómo va a ser la modalidad de pago, porque es lo que están ultimando todos los detalles entre el colegio central, que es la entidad que nos rige, y el IOMA. De qué forma va a ser, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, lo desconozco porque no hemos tenido una información oficial, pero sí la realidad es que nosotros necesitamos la plata, más allá de todo lo que pueda publicarse y reunirse en nuestras droguerías para poder cumplir con los resúmenes que tenemos atrasados y poder seguir teniendo la normalidad y el expendio de los medicamentos. Hasta ahora, gracias a Dios y a Campehuajó, lo pudimos hacer de manera normal. Usted está mencionando las droguerías en cada aclaración, ¿no? Yo lo que me pregunto, por ahí la gente también se puede estar preguntando, es, hace tiempo que ustedes trabajan con las droguerías, incluso con medicamentos, como a crédito, ¿no es cierto? O sea, lo pagan después. Me pregunto, ¿ha habido algún cambio en la política de las droguerías en este último año, en estos últimos dos años? ¿O siguen cobrando, por ejemplo, con los mismos plazos, achicaron plazos, achicaron créditos, aumentaron precios de medicamentos? Contame un poco eso. La droguería sigue cobrando como cobraba siempre, los medicamentos estuvieron sin aumento porque fue el orden del gobierno hasta el 31 de octubre, el 31 de octubre aumentaron, aumentaron, no aumentaron en función de la inflación, sino que aumentaron por debajo del valor de lo que fueron esos dos meses que hubo inflación en el país. Eso se mantuvo igual. En algunos casos, para farmacias muy chicas o medianas, que nos atrasamos mucho en el pago, la droguería sí nos dijo, bueno, si no se paga lo adeudado, no podemos seguir vendiéndole. Fueron casos muy puntuales de lugares donde quizás hay una o dos farmacias y son las que están constantemente y al no entrar el pago en tiempo y forma, no lo pudimos hacer. Y por el otro lado, la realidad es que el contexto del país cambió abruptamente de lo que era años atrás, con una inflación mucho más baja y con una devaluación como la que tenemos ahora, que a nosotros nos es igual que cualquier otro lugar donde vos vendés algo. Entonces, esa desfinanciación también está afectada por la inflación. Sí, lo que declaró Ioma, de que la realidad era que las droguerías se habían aumentado por encima del índice de inflación. ¿Eso es mentira? En realidad las droguerías no son formadores de precios. Quienes son formadores de precios son los laboratorios, es la industria con quien también han mantenido diálogo. La industria pone el precio, la droguería nos vende a nosotros con una determinada rentabilidad de acuerdo a las condiciones que cada farmacia acuerda con esa droguería y después vamos pagando de acuerdo a eso, máximo a 15 días. ¿Sí? Sí, o sea que el problema no es de las droguerías sino de los laboratorios. A ver, tampoco de los laboratorios. Los laboratorios son los formadores de precios que también tienen un convenio con el gobierno en función si se puede aumentar o no. Cuando había una inflación normal se aumentaba en función de eso. Ahora ha habido más inflación y el ministro de Economía decidió no aumentar durante dos meses por lo tanto no se aumentó el valor del medicamento. El 31 de octubre que terminó ese convenio los medicamentos tuvieron un aumento pero un máximo de un 15%. Si pensamos en la inflación de dos meses seguidos da un valor menor de lo que sería la suma de la inflación del mes de septiembre y octubre. Yo te voy a leer la declaración de Yoma y vos decime lo que es falso. Dice, la problemática se generó debido a que las droguerías cambiaron sorpresivamente las exigencias contractuales de pago a las farmacias acortando los tiempos de abono de la facturación y que los laboratorios aumentaron los precios por encima de la inflación. ¿Es mentira? Me ponés en una situación de compromiso pero voy a responder lo que te voy a responder como dueña o como propietaria de una farmacia y generadora para mi fuente de trabajo y como generadora de trabajo la cual voy a defender con un yacidentes hasta el último día que ejerza la profesión. Los medicamentos no aumentaron por encima de la inflación. Perfecto. ¿Sí? Bueno, es mentira entonces. Sí, y la otra pregunta me dijiste respecto a Yoma. No, dice, la problemática, dice Yoma, se generó debido a que las droguerías cambiaron. Ah, por las droguerías. Sorpresivamente las exigencias. Las droguerías cambiaron y venían cambiando hace un tiempo a determinadas farmacias que incurrían, incurríamos en que no podíamos pagar por falta de pago de, en tiempo y forma, principalmente lo tuvimos con Yoma, porque para mí lo ha ido cumpliendo, lo tuvimos con Yoma, ¿sí? Lo cual, desde que sale el dinero de Yoma hasta que llega a las farmacias, pasa una semana y a nosotros también nos entra otro resumen más. ¿Me expliqué? Sí, sí. Porque, obvio, tiene que salir, se tiene que girar del colegio, giran a cada una de las filiales de toda la provincia de Buenos Aires y la filial a su vez a cada una de las farmacias y a la forma que tenga la farmacia, si quiere por banco o si quiere por notas de crédito. Entonces, eso con la inflación, todos los gastos fijos que aumentaron, todos quedamos desfasados. Claro. Pero una cuestión lógica, ¿no? Yo no culpo a nadie ni quiero con esto traer problemas de ningún tipo ni de una índole. Vuelvo a repetir que agradezco toda la, como farmacéutica común, que es mi lugar de trabajo, la profesión que elegí ejercer durante toda mi vida. Agradezco la predisposición y todo lo que han estado haciendo desde el día lunes hasta ayer que se han reunido. No tengo una confirmación específica del colegio, la pauta, nada. Está el comunicado de IOMA, que lo tiene IOMA, el colegio sacará el comunicado como lo sacará IOMA. No sé lo que han acordado porque no la tengo. Pero lo real es que el mayor prestador nuestro es IOMA y, te vuelvo a repetir, accesorios. Lo último que cobramos fue julio, pero no tenemos agosto o septiembre y ya llevamos dos meses. Y eso es mucha cantidad de dinero, que uno cuenta que a los 30 días, dice el convenio, nos lo deberían de estar depositando y no lo depositaron. No obstante, está en la nota que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el IOMA van a depositar el dinero y van a sacar de este apuro y han convenido en sentarse a cortar los plazos de pago, en poner toda una parte de la sala. Queríamos saber eso. En definitiva, queríamos saber si lo que decía IOMA era correcto de que las droguerías habían cambiado sorpresivamente las exigencias contractuales y habían acortado los tiempos de abono de la facturación. Eso, aunque esté justificado, lo hicieron. No, no es... A ver, a ver. O sea, se hizo. Voy a ser clara y yo acá me juego muchas cosas. Las droguerías no, no lo hicieron sorpresivamente. Vienen hace mucho tiempo apretando a las farmacias, que siempre quedamos la cara visible, con los tiempos. ¿Y se acortaron los tiempos entonces? ¿Se acortaron los tiempos de abono de la facturación? No, 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 no. Alguna farmacia en particular, que ya debía mucho, la droguería tomó la decisión de no venderlo. Hay que distinguir dos cosas que tal vez no entienda la gente. Hay distintos tipos de realidades y de farmacias. Farmacias que somos obra social dependiente, que tenemos mucho más volumen y atendemos mucha mayor cantidad de obras sociales. Y, por supuesto, del Estado, porque la cantidad de fiatos que tiene IOMA, que tiene PAMI, que tiene OCECAC, que nosotros no atendemos porque eso va por el lado sindical, es mucho mayor que una obra social prepaga. Estamos de acuerdo. Hay farmacias o lugares o sectores de la provincia de Buenos Aires donde prácticamente atienden muy pocas obras sociales y el resto es contado o obras sociales prepagas. Te pagas por el poder adquisitivo de la gente, que no es el caso de la mayoría de las farmacias que estamos en Pehuajó, o te hablo particularmente del mío. Mi farmacia es un 80% de obras sociales. Entonces, yo dependo de los pagos de la obra social. Si yo tengo que pagar a 15 días y a mí la obra social se atrasa un mes o dos, en el transcurso yo me atrasé tres o cuatro resúmenes, valores grandes, de lo que cuento para pagar. Entonces, ¿qué hago? Saco, pago un resumen. Pago dos de lo que yo tengo guardado, pero ya más de dos no lo puedo pagar porque además tengo que contar con todo lo que es normal para cualquier persona. Vivir y los empleados que están a cargo mío, que ellos tienen que cobrar como deben en tiempo y forma y tener sus aportes al día. Entonces, ahí tenemos el corrimiento. Entonces, por eso, una de las pautas que se puso y de las que también hablaron, y te vuelvo a repetir que agradezco en nombre de todos mis colegas de la filial de Pehuajó y de los farmacéuticos, toda la buena predisposición de la reunión de ayer de IOMA y demás, de entregar este dinero, que es en parte, ya lo trabajamos, ya lo dispensamos, ya lo vendimos y estamos tratando de ver cómo pagarnos la droguería, ¿sí? Es el acortamiento de los plazos, pero ¿por qué? Simplemente porque la realidad del país cambió abruptamente de una forma que creo que ninguno de los argentinos estábamos preparados. Hemos tenido momentos críticos, hemos tenido otro momento en donde nos han pagado con bonos, y en otro momento donde hemos peleado y en lugar de bonos hemos recibido dinero. Esta no es la primera vez que las farmacias nos vemos afectadas. ¿Cuándo te viste más afectada? Aparte de esta fecha. ¿En qué momento? Y en 2012 hubo otro gran inconveniente entre pago de bonos y pago en efectivo, y bueno, a través de las gestiones que realiza el colegio, la COFA, lo que nos nuclean, pudimos cobrar nosotros, por suerte, en efectivo, pero en el año 2001, si no hago mal la cuenta, 2002 se recibieron bonos. Y bueno, ahí fue cuando también muchas farmacias no pudieron sostener, se cerraron, y otras fueron como pudimos saliendo de las determinadas circunstancias. Siempre estamos preparados antes porque, como sabemos que puede haber problemas, tenemos, pero llegó un momento que ni lo nuestro alcanza para cubrir, porque también en octubre ahora el 15% promedio de aumento de los medicamentos, para pagarlo nosotros, también sufrimos ese 15% de aumento. Y pensá que lo que nosotros vamos a dispensar en IOMA hoy, noviembre, está acordado que nos lo van a pagar en enero. O sea que tenemos que pasar todo noviembre, todo diciembre, para después cobrarlo en enero. En el medio tenemos devaluación, tenemos inflación y tenemos aumento de todo, aguinaldos, sueldos. No sé si soy clara, no tengo nada escrito, lo quiero dejar claro, no tengo nada en contra de ningún instituto, no quiero generar ningún tipo de inconveniente en ese aspecto, los convenios están firmados, pero sí tengo la potestad para decir que están firmados a 30 días y no se cumplió el pago a 30 días, que nosotros siempre, 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 hasta el día de hoy, y vamos a continuar, hemos prestado el servicio, no lo hemos suspendido y en la ciudad de Pehuajó, porque nos pusimos todos de acuerdo, con esfuerzo de nosotros, es decir, lo vamos a tener porque el afiliado lo necesita y no podemos dejar sin medicación a nadie, a nadie, lo hemos llevado adelante, hay lugares en que realmente no han podido porque no lo han podido pagar. Hay farmacias que han tenido que cerrar y que están hoy día cerradas el tiempo que nos permite el ministerio porque no pueden comprar en la droguería, es real, no es tan difícil de ver. No obstante, con nuestras peticiones, el movimiento que hicimos y demás, hubo toda la buena predisposición, tanto del IOMA como del gobierno y en realidad de quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hablo del caso particular nuestro porque vivimos en la provincia de Buenos Aires. Toda la buena predisposición, se han reunido, se han acordado. Bueno, ahora lo que estamos esperando, ahora te hablo bien de eso, estamos esperando que día va a entrar el dinero, porque nosotros por más que le digamos a la droguería prometió o lean el comunicado de IOMA, si no ven el dinero no nos levantan la cuenta, la tenemos trabada. La droguería es plata. Y trabada, escúchame, ¿con medicamentos urgentes también está trabada? Con todo, si vos no tenés para pagar, si vos no podés pagar, la droguería no te vende. Puede que alguna cooperativa, porque hace muchos años vos la trabajás y te conoce y confía en que vas a pagar, te pueda llegar a sacar de una urgencia o un colega. O sea, hay en lugares del conurbano que las farmacias que tienen mayor poder adquisitivo están ayudando a las más chicas comprando la medicación. ¿Acá en Pehuajó no pasa? No, hasta ahora por suerte entre todos nos hemos puesto de acuerdo para atender, para dar prioridad a las cosas que son más importantes y entre todos, si también nos ayudamos, si a alguien le falta nos colaboramos entre todos. Acá hay una unidad en común entre lo que es la filial de Pehuajó. Perdón, porque por la hora ya, te pregunto por PAMI, ya cerramos. Sí, PAMI, no, no, PAMI tiene su convenio que adelanta la diferencia de PVP público y PVP PAMI en tiempo y forma y el resto lo paga, a veces se atrasa 4 o 5 días de acuerdo a los feriados y todo, pero PAMI viene al día en eso. Que la diferencia de la brecha entre PVP público y PVP de PAMI cada vez perjudica más a la farmacia, sí, pero no es un tema que nos compete a nosotros porque no podemos hacerlo nada. Esos son convenios que realiza la COFA y que verán cómo manejar la industria junto con el PAMI y con la COFA, las cámaras y demás. Pero PAMI está cumpliendo en tiempo y forma y no hemos tenido inconveniente. Bueno, Rosana, gracias por tu tiempo, lamento, pero tenemos que cerrar el programa. Muchísimas gracias y a disposición. No hay ningún problema, yo cuando tenga novedades les comunico. Gracias. Gracias a vos. Bueno, la palabra de la Presidenta, hasta luego, la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Rosana Rossi, aquí de Pehuajó. Entonces, aquí estamos. Ellos están esperando un pago que prometió IOMA. Con PAMI han cumplido con todos los términos de los convenios. Y, bueno, en breve tendremos la respuesta. El lunes vamos a volver a tener comunicación. Pero, bueno, los servicios se van a seguir prestando. Vas a poder sacar tu medicación. Quiero que estés tranquila y tranquilo porque esto va en vías de resolverse. Por ahora, todo aparenta de que va. Hay voluntad, dijo, por parte del gobierno de la provincia. IOMA se acercó. Bueno, prometió el pago. El tema de las droguerías, ellos, si no pones la plata, no te dan el medicamento. Eso es lo que nos decía. Y también de que los laboratorios y demás fueron aumentando y no es tan elevado el costo, según lo que me decía Rosana, ¿no es cierto? No, porque IOMA dijo, en realidad aumentaron por encima de la inflación. Ella dice que no. Bueno, ahí hay una contradicción entre una cosa y otra. Habrá que ver. Esto habría que analizarlo en profundidad. Pero ya estamos sobre el final 11 y 59. Nos estamos ya despidiendo. Quiero agradecerte el hecho de que nos acompañaste. Agradecer también a Rosana Rossi por su disposición para contarnos y explicarnos bien qué está pasando, cuál es la realidad que viven las farmacias. Y bueno, nada, me queda decirte que mañana, este sábado, así que vas a estar con Radio Disney. Pero bueno, gracias. El lunes te espero a partir de las 8 de la mañana para seguir informándonos y disfrutando de buena música. Mi nombre es Pedro. Qué lindo. Que pasen la mañana con vos.